¡Suscríbete al canal! También nos dicen sobre que empezaremos a utilizar los poderes de la oscuridad Lo que nos hace pensar que igual habrá más Y bueno, habrán muchos temas interesantes que hablar sobre esas entrevistas También pasaremos ahora por el diálogo de la misión de interferencia Y mucho más que os interesará, así que... Oh sí, súper rápidamente vamos a pasar por el patrocinador del canal Blazing Boost, gracias por apoyarlo y continuamos con el vídeo Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2 Es oficial, tiene una puntuación de trust score de confianza de un 5 de 5 con más de 5000 reviews No usan hacks, por cierto, si os lo preguntáis Y básicamente tienen ayudas desde incursiones a las pruebas de Osiris Obtener armas exóticas o casos, lo que sea Si es un servicio que os interesa, es uno que os recomiendo Y tendréis un link abajo en la descripción Al vídeo Vamos a pasar directamente al Esta Semana en Moonji Y luego por las nuevas entrevistas sobre las próximas 3 expansiones A las que han llamado trilogía de expansiones Y mucho más que nos han detallado sobre las próximas expansiones En particular Beyond Light, Más Allá de la Luz En fin, en el Esta Semana en Moonji nos resumen lo obvio Y es que ha regresado el evento Solsticia de Héroes En fin, nos dan algunos tips importantes, eso sí Sobre los cambios que hay en este evento 2020 Y el cómo podréis obtener vuestras armaduras mucho antes Pasando directamente a lo importante nos dicen El año pasado, cualquiera que mejorara a obra maestra Todas las piezas de armadura para las 3 clases Podría conseguir un colibrí de leyenda Muchos de vosotros nos comentasteis que era demasiado para un evento de tiempo limitado Y este año, nos hemos centrado en los sets individuales de los Solsticia de Héroes En los que vais a invertir vuestro tiempo durante las próximas semanas En lugar de otorgar una única recompensa tras completar la armadura de los 3 personajes Daremos un brillo gratis tras conseguir los sets de armadura magnífica por clase Además, algunos jugadores preguntan por qué la armadura magnífica no está en la versión obra maestra Cuando se consigue Y es que este año, hemos querido ofrecer a los jugadores una forma distinta De obtener las piezas de armadura con buenas estadísticas Más allá de las incursiones Todos estos sets de armadura cuentan con un límite de poder máximo de 1360 Es decir, que seguirán podiéndose usar el próximo año Y seguirán estando disponibles durante varias temporadas Resultado final Los jugadores se pueden dedicar a encontrar esa pieza perfecta en los paquetes de Solsticio Mientras dure Solsticio de Héroes Aunque es una excusa a las obras maestras, tío Aunque sea para borrarlas y unos núcleos, tío En fin, dice Incluso una vez haya finalizado el evento Los jugadores pueden mejorar sus piezas de armadura a obra maestra cuando quieran Así como completar algunos de los objetivos majestuosos para desbloquear el brillo Una última cosa Obtener sets de armadura magnífica otorgará progreso adicional para las demás clases Atentos Así que, si os pasa como a mí Y ya tenéis el set de cazador magnífico Obtendréis el doble de progreso adicional Tras conseguir los objetivos de las armaduras majestuosa y renovada para el segundo personaje En cuanto tengáis listo el segundo Vuestro tercer personaje Y el último debería ser Obtendrá el triple de progreso en los objetivos de armadura No está mal, ¿no? Con esos cambios y en comparación con el evento del año pasado Esperamos ver a más jugadores consiguiendo estos tres sets Luego hay un pequeño artículo Un pequeño apartado donde Christine Edwards, directora de la fundación de la Bungie Foundation Que se dedican a reunir un montón de dinero en forma de donaciones para distintas causas Que lo necesitan Pues nos da unas palabras sobre lo que han logrado este año Nos da las gracias a todos los que hemos contribuido a ello Y bueno, si queréis verlo más, les trae como no, tendréis link abajo en la descripción Obviamente, muchas gracias de nuevo a aquellos que podéis contribuir a este tipo de eventos benéficos A todos aquellos que podéis ayudar y lo hacéis cuando podáis Y unos cracks A margen de eso, nos hablan de un nuevo evento de moda ¿Vale? En fin, con nuevos sets de armadura majestuosa en juego Era inevitable que organizaran un nuevo desfile de moda Así que resumiendo El solsticio es una celebración y nos encanta que explotéis vuestra pasión por la moda Así que, básicamente Curraos unas fotos todo guapas Vacilando con vuestras armaduras Los mejores gestos en los mejores lugares Enviad las capturas de pantalla a AtBunchy en Twitter Con el hashtag SaltisFashionShow Podréis ver más detalles abajo en el artículo Como os digo Y dicen que retwitteran a los ganadores A lo largo del jueves 20 de agosto Y obviamente no sería un desfile de moda Sino una temática Así que los participantes Tendréis que llevar al menos una pieza de armadura de solsticio renovada Majestuosa o magnífica No es necesario llevar brillos Tendréis que sacar una foto en cualquier destino que quede bien En otras palabras Una foto de vuestro guardián en la pantalla del personaje no cuenta Y bien ¿A qué estás esperando? Ponte en marcha Nos vemos en la pasarela Ahí tenéis Más información en el artículo en la descripción Luego Nos hablan de algunos problemas que ha llegado con solsticio Empezando con los emblemas perdidos Vale Y parece que los jugadores pueden resultar elegidos para obtener emblemas de destino Al ganar competiciones de la comunidad Al comprar objetos en la Bungie Store O al realizar una donación en las obras benéficas Pero por motivos varios a veces los jugadores no reciben su emblema Por eso hemos creado un formulario de contacto específico para ayudar a obtener los emblemas Vale Tenéis más detalles en el artículo abajo en la descripción Para ello os lo explicarán si tenéis cualquier duda respecto a ese tema También nos dicen Poco después del lanzamiento de solsticio El equipo de soporte al jugador de Destiny se percató de un problema que provocaba Que los contratos semanales irrepetibles del evento no otorgasen la cantidad de polvo luminoso que deberían Estamos investigando las posibles soluciones a dicho problema También estamos investigando una solución para quienes perdieron la oportunidad de conseguir polvo luminoso Con esos contratos en ese periodo Punto Así que Los jugadores afectados recibirán su polvo luminoso en cuanto puedan arreglarlo Y dicen que podéis seguir completando y canjeando vuestros contratos Vale Con total normalidad Vale Y que arreglarán eso También han detectado otros problemas que están investigando Recientemente Vale Y es que están al tanto de un error por el que Gambito Supremo no está puntuando Para la armadura de solsticio y los objetivos de Gambito Vale No os preocupéis tanto están en ello Luego También están al tanto de un error por el que el ocaso suplicio no puntúa para la armadura de solsticio en los objetivos de asalto También investigan por qué algunos jugadores no reciben el progreso duplicado en los objetivos de solsticio Luego Están al tanto de un error por el que la banda de solsticio majestuosa para los hechiceros Tiene un objetivo que indica de manera errónea que se deben conseguir 150 bajas de guardianes con la super Se progresa correctamente en el objetivo de bajas con super de arco contra cualquier enemigo Lo que también están investigando por qué los shaders no se aplican correctamente en las túnicas magníficas y majestuosas de hechiceros Y finalmente están investigando por qué los shaders no se aplican correctamente a capas magníficas y majestuosas de cazadores No son todos los problemas que están tratando pero sí los que han detectado más recientemente y que están investigando Vale Margen de eso se nos despiden aquí y pasamos a las nuevas entrevistas de Beyond Light y las próximas tres expansiones Durante esta entrevista podemos ver varios nuevos planos de Europa que no habíamos visto antes en otros trailers Podéis verlas en cámara lenta para prestarles algo mejor de atención Poco pero bueno siempre está bien en algunos nuevos tises Y al margen de eso Nos explica que la narrativa que han estado creando desde el inicio de Destiny 2 Siempre ha tratado sobre la aproximación de las pirámides y la oscuridad Comenzó cuando el viajero despertó en Destiny 2 Vainila y al final de la Guerra Roja cuando derrotamos a Boo El año pasado con Bastión de Sombras encontramos la pirámide en la luna Pudimos entrar y contactar por primera vez con la oscuridad Además de saber algún que otro detalle más sobre la narrativa principal sobre la luz y la oscuridad Contemporado a los visitantes la presencia de las pirámides es más que notable en el sistema solar Habiendo aparcado sus naves en Titán, Io, Mercurio y Marte Destinaciones que sabemos que seguirán este año 4 con Beyond Light y la llegada de Europa La temporada 12 y el Cosmódromo también Nos explica que toda esta tensión sobre la oscuridad y su invasiva llegada irá creciendo sin parar Hasta la llegada del DLC más allá de la luz este año 4 de Destiny 2 También nos da más detalles sobre Eramias Nos dice que es la líder de un imperio de caídos Y que ha estado aprendiendo el cómo utilizar los poderes que vienen directamente de las pirámides Para hacerse más poderosa Y que durante Beyond Light tendremos que aprender a usar esos mismos poderes Para poder detenerla a ella y a la casa de la oscuridad Más adelante en la entrevista Bungie Anuncia a lo que se refiere como la trilogía de expansiones Ya nos lo explicaron a nosotros en otro lado Pero es interesante oírles referirse a ellas como trilogía No quiere decir que después de esto no vaya a haber nada más Pero al menos la narrativa y el desarrollo entre las tres grandes expansiones Parece estar mejor planeado que otros años Lo cual son buenas noticias Sobre todo a nivel de lore e historia También nos dan una nueva descripción para cada una de estas nuevas expansiones Y nos dice que más allá de la luz Es donde comenzaremos a aprender El cómo funciona la oscuridad y los poderes de las pirámides Es interesante que diga comenzar Es como si fuésemos a hacerlo más Luego, el año que viene con la reina bruja El villano saldrá de las sombras para enfrentarse a nosotros Bueno, un villano, vale Obviamente se refiere a la vieja Sabazún Y parece que esta expansión, tal y como lo ha descrito Es decir, hablando del villano Se va a centrar principalmente en ella, en Sabazún, como villana Y al igual que el rey de los poseídos Esperemos que sea una expansión que se centre más en el villano Como hicieron con Oryx en aquel entonces, vale La verdad que es algo que le da bastante... O sea, mola, vale O sea, el rey de los poseídos estuvo genial Vale, no quiero decir que todas las expansiones tengan que ser así Vale, porque sería aburrido Simple que haya un villano y tal Queremos saber más sobre la luz y la oscuridad Pero parece que está bastante mejor preparado Y respecto a la expansión de 2012 Eclipse nos dijo que será un espectacular clímax entre la luz y la oscuridad Lo más importante que nos dijo Es que Bungie está comprometido a contar la historia como una trilogía Durante los próximos tres años Lo que de nuevo, parece indicar que todo está mucho mejor preparado Y en particular, la historia parece que ya saben por dónde cogerla También nos dijo que las revelaciones sobre la oscuridad Y en general, la historia de Destiny Se moverá algo más rápido que lo que ha hecho desde Shadowkeep a Beyond Light ¿Vale? Lo que me hace ver este año como una especie de prólogo Y no lo digo a malas, ¿vale? Lo digo en términos de historia y lore Claro que espero que con estos nuevos cambios Los planes que han hecho Y el Destiny Content Vault Logren ya por fin Que pasemos por unos años de buen contenido Sin malas sorpresas Sin quejas Y bueno, con más de una buena sorpresa, ¿no? Luego, también Luxmeier Recientemente nos dijo que distintos tipos de enemigos Comenzarán a utilizar Estasis con el tiempo Poco a poco Y pause No detallo nada Pero queda claro que la Estasis es más que una nueva subclase ¿Vale? Es un nuevo elemento Que cuenta con sus propias subclases Armas, escudos elementales Y enemigos que usan el elemento Igual que Eramis Y la Casa de la Oscuridad Ha aprendido a dominar los poderes de las pirámides Puede que otras razas también logren lo mismo Y en términos de mecánicas dentro del juego El cómo funciona ¿Vale? Pues tendría sentido ver a otras razas Usar ese elemento Y ver a otras razas Usar esos escudos Para sacarle partido a la subclase Sí Por otra parte Cabe destacar Que la Oscuridad Le está otorgando sus poderes A otras razas Además de a nosotros En este caso a los caídos Así que puede que el resto También tengan esos poderes En fin Dice que sabemos que podremos usarla Lo cual es interesante Para los que nos mola el lore El que otras razas pueden usarla En fin Interesantemente nos dijo Que tienen muchos más detalles Que no pueden esperar A revelarnos Sobre estas nuevas subclases Y el cómo serán las primeras En priorizar el control Del campo de batalla Al daño por segundo Y que hay mucho que revelar Antes de que llegue noviembre Aún más interesantemente Nos dijo que Stasis Será la primera vez Que utilicemos Los poderes de la oscuridad Lo que ha hecho Que muchos se pregunten Si habrán aún más subclases O poderes de la oscuridad Que introduzcan A lo largo de esta trilogía Aquí en este canal Ya hemos hablado Varias veces De hecho sobre este tema Sobre si habrán aún más subclases Elementos O habilidades De la oscuridad Que lancen A lo largo de estas tres expansiones Y con esto último Que han dicho Que es la primera vez Que utilizaremos estos poderes Pues parece Algo más posible No quiero decir que lo sea Pero parece algo más posible Esa posibilidad Y bueno Teniendo en cuenta Que es una trilogía Que ya tienen Algo más preparada Que otras expansiones Anteriormente Pues quizás También hayan preparado Ese tipo de contenido Otro tipo de subclases Y habilidades Como Stasis Es una subclase Que no es igual que el resto En términos de personalización ¿Vale? Es decir No tendrá las tres típicas Ramas de subclase Y ya está Sino que será más personalizable Puede que desbloqueemos Habilidades más con el tiempo O quizás con temporadas Ya veremos Pero suena interesante pensar en eso También Mientras terminaba Dijo que había unas cuantas Sorpresas más En el juego Antes de noviembre Pero dejarán que nosotros Las descubramos Por nosotros mismos De entre otras cosas Es probable que se refiera A las salas Bueno A la sala de la pirámide Rodeada de estatuas También a la corte de Oryx 2.0 La sala de Nocris En Io Que hemos visto por ahí Gracias a los glitches De JVC También la evacuación Del resto de planetas El evento final de temporada Que tendrá que ver Con el rescate de Rasputin Y la idea de las cuatro Destinaciones Que mencioné antes Y también La nueva aventura Que dijeron Que habían comenzado A preparar Para lanzar antes de noviembre Y para hacer que este Aplazo Este El aplazamiento De Beyond Light Sea algo más ligero Así que Debería estar Relativamente bien Si es algo que van a hacer Como bonus Por estos dos meses De delay Así que ya veremos En cuanto a eso También es posible Que las evacuaciones Y despedida de las destinaciones También se alargue Hasta noviembre Para darle más vida Al mundo del juego Y nada más Porque tendría sentido O sea no vamos a terminar Las evacuaciones Y luego esperar dos meses A que ocurra algo Así que es algo importante Tener en cuenta también Y por cierto En cuanto a la personalización De sus clases Igual os preguntáis Si harán lo mismo Con otras subclases Ya se lo preguntaron A Bungie Y por ahora nos dijo Que van a centrarse En Stasis Es algo que consideran El hacer otras subclases Más personalizables Pero obviamente Hay mucho que considerar A la hora de hacer Este tipo de cambios Y que por ahora Se van a centrar en Stasis Aunque podría ser Una posibilidad En el futuro En fin Eso es lo más importante Que nos han revelado Así recientemente Obviamente habrá mucho más Que nos tengan que decir Antes de noviembre Que como no Cubriremos aquí en el canal Así que muy atentos Pero por ahora Esto es lo más interesante Que nos han dicho recientemente En fin Espero que os vaya bien Lo que quiera de hacer Justicio Como no Atentos aún más Vídeos que voy a lanzar Y por cierto Pasaos ya por el Preguntas y respuestas No sé si ya las habré Respuesto todas Pero tendréis link Abajo en la descripción También Y en un comentario Del tuit Donde os pido Que me hagáis Vuestras preguntas Sobre lo que sea Desde este y dos Ya sabéis que cada Fin de semana Hacemos lo mismo Igual de nuevo Lo respondo el lunes Martes Tal y como estamos De tiempo Pero Haced vuestras preguntas Y las responderé todas En el próximo vídeo Así que atentos Bendiciones Si le gustan Dejen que creéis Suscribíos Si no lo estáis Díganme que opináis Abajo en los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós